Miren lo que sucede en Río Negro, hay un espacio para parqueo de vehículos oficiales en el parque principal, pero algunos funcionarios públicos con sus vehículos particulares están haciendo uso de él. Las autoridades ya se pronunciaron, allí está Boimar Londoño que nos entrega toda la información a esta hora de la mañana. Boimar, ¿qué dicen las autoridades? La problemática que se vive en Río Negro es similar a la de muchos municipios del departamento, donde los funcionarios públicos parquean sus vehículos particulares en el parque principal. Veamos la siguiente nota. Inconformidad causado en algún sector de la comunidad del parqueo de vehículos particulares en las zonas oficiales, concejales, servidores públicos y hasta contratistas hacen uso en gran parte del parque de Río Negro. De los funcionarios administrativos, si un carro de esos puede estar en el parque porque el de un pobre no, si el pobre no tiene que pagar parqueadero, entonces yo creo que los concejales sí tienen con qué, porque ellos no pueden hacerlo entonces. Las autoridades de tránsito anunciaron operativos para evitar este tipo de irregularidades. La orden que tienen los agentes de tránsito es levantar estos vehículos con grúa, pero sí estamos teniendo unas consideraciones porque el municipio de Río Negro no cuenta con parqueaderos para estos vehículos de los concejales cuando vienen a sesionar, solamente estamos analizando al permiso para cuando ellos vengan a sesionar. Se espera que estos controles mejoren la movilidad y hacer más amable el tránsito por el parque principal. Continuaremos haciéndole el seguimiento para ver si las autoridades efectivamente cumplen con esas medidas. Informo desde el municipio de Río Negro, Weimar Londoño para Teleantioquia Noticias.